Y bueno, como les contaba, últimamente estoy trabajando en un lugar donde te pagan mucho. Mira mi billetera, te la presto. Mira, mira cuánto dinero tengo. A ver, mira cuánto dinero tengo. Mira. Pero qué chorizo, sí, sí. Yo, sí, mira, mira, ahorita te enseño. Mira, mira, mira cuánto gané. Eso gané nada más ayer. Pero, pero Morita, estás flipando. Te la devuelvo. Gracias. Mira, tengo un montón de dinero. Mira, te doy un dólar. Ahí te saqué de mi bolsillo. Un dólar, Kraft. A ver, yo quiero ver la billetera solo un segundo. Mírala, mírala, está bonita. También me la compré ayer. Es Gucci Craft. Oye, sí, mira, sí, qué gracioso se va. Míralo, míralo. ¿Qué es? Si no vuelves con mi billetera, te quemo tu casa. ¡Primero aviso! No, 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 no. Ay, 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 es todo tuyo, es todo tuyo. Perdóname, perdóname. Encima que te doy un DolarCraft. Arita, ¿tú también quieres un DolarCraft? No, 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 gracias. Bueno, igual te lo doy porque te veo sin nada. No, gracias. De hecho, Arita no tiene ni siquiera casa. Tienes que darle mucho más, eh Oh, no tienes casa, no te preocupes Yo te compro una casa Mira, te compro la casa Y literalmente mañana mismo Vas a tener esa casa Hecha ¿Verdad, Timo? ¿Verdad? Claro que sí, porque tú vas a pagar muy buenos Sí, yo los pago Y tú los contratas, Timo Ay Lo verí Sí, cuando ya estén Hechos Mira, ahí está, Arita Para ti todo Pero no le robes el dinero ahorita Que es para su casa Perdona, Arita, es todo tuyo, lo siento Toma, toma, toma ¿Qué haces, Arita? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me estás robando? Perdona, perdona Uy, 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 ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Allá, allá! ¡Es un ladrón! Mira, papi Vamos a robar el banco ¿Qué? ¿Cómo abre? Oye, ladrón ¡Mano en alto, papi! ¡Mano en alto! Mira, mira ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Venga, chicos, venga, chicos Vamos a ver, vamos a ver Dame todo el dinero, papi Dame todo el dinero Oye, papi Pero nosotros no tenemos dinero Solo tenemos hamburguesas ¿No ves que yo soy del McDonald's? No, no me importa No me importa Te estoy apretando 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 Uy, papi Dame todo el dinero Dame todo el dinero Bueno, bueno Le voy a dar el dinero Deme un segundo Oye, ¿no se han dado cuenta Que el banquero Tiene la gorrita del McDonald's? Sí, 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 sí Mira, mira ¿Pueden hacer un poquito de silencio? Por favor ¡Sí, sí, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡No se me jode! ¡No, papi! ¡Ya me fue el dinero! Digamos, estaban haciendo mucho ruido eso ¿Cierto? Sí, sí, sí No me van a hacer el robo profesional Dale esto, dale esto Muchas gracias, señorita Por colaborar De nada, de nada ¡Vete a decir! ¡Bueno, papi! ¡Ayer es tarde, papi! ¡Dame todo el dinero! ¡Ay! Escúchame, usted está un poco enojado, ¿eh? Usted está un poco enojado Mira, papi Que viene la policía Y me captura, por favor Oye, ¿y si rompemos esta cosa Para que no pueda salir nunca más? Sí, entonces usted no me va a dar el dinero, papi Pero si rompes esto No podemos salir Y nos va a atrapar el arroy A ver, no puedes mirar, por favor A mí me hay hambre ¿Y si le pido una hamburguesa? Oye, pero Timo, déjalo salir Se puso en la ventana Bueno, vámonos Espérate, si está Si está lleno Pero, papi Robar en esta ciudad bien fácil No sé qué está hablando Pero está muy feliz Y no se robó nada Muchachos Muchachos ¿Qué pasó, señor ladrón? Mire, que les diga algo Robar en esta ciudad es muy fácil Es muy fácil Claro, claro Él me dio el dinero Miren, ¿saben cuándo volver a robar? ¿Cuándo? La otra semanita Para que me esperen aquí Y me vean? Me expectean el robito Pero Pero, señor ladrón Eso es malo No se debe robar Exacto Bueno, es que Bueno, nos vemos Hasta luego, señores Se me cuidan Cuidado los robos por ahí Cuidado que están matando, ¿eh? Oye, Timo No debería Poderse robar En este pueblo Eso no está bien Sí Pues la policía No sirve para nada ¿Y si la llamamos? Dije No tenemos policías Ay, ¿ahora qué? Pero Mori Mori Llámanos 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 ¿Cómo están? Ay, si entró Hola Acabamos de presenciar un robo Timo Escúchame Llama 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 A los policías Y dile que venga Que ha habido un robo Ok Ahorita Vamos a llamarlos Ven, ven Vamos a buscarlos Oye, Ale Dime Cada vez Estás más chiquito Sí, es que estoy chiquito Morita Me acabé de encontrar un señor Con estas dos armas En las manos Morita Eso estuvo muy raro ¿Sabes? Ah, es que sí Es un ladrón Seguramente los dejó ahí Son de utilería No hacen daño Pero escúchame Van a ir a llamar Van a ir a llamar a los policías Porque ha habido un robo aquí Bastante feo Así que Yo me voy Yo me voy a ver Qué pasó, ¿qué? Ah, bueno Bueno, nos vemos luego Morita, Chaito ¿Pero por qué no vienes con nosotros? Ah, bueno, entonces Voy con ustedes Vámonos Vámonos Por la llave Las mejores noticias Del 2021 Pero no las mejores De lo mejor Sino la mejor De lo peor Porque cada min Cada segundo Están robando personas En la calle ¿Cómo? Están robando tanto Estos días ¿De verdad, señor? El noticiero Es insólito Lo que está pasando Ah, estoy presenciando Un robo ¿Qué hace, señor? Verá, verá Papi, apaga la cámara Y dámela Papi, apaga la cámara ¡Págalo! Ay Me parece que le robaron Al señor del noticiero Pobrecito Voy a apagar la TV Ahí está Ay Chicos Están robando mucho Si están robando mucho Tengo que tener mucho cuidado A ver Está cerrada las puertas Está cerrada Está con un seguro Aquí también Tiene seguro No, no, no No estoy escuchando ruido de afuera Parece que son ladrones Por favor No, no me vengan a robar No tengo dinero No tengo dinero Esto es mentira La billetera está No, por favor Somos en la policía La policía Ahí la policía La policía ¿Ves? Deje abrir el seguro Ya está Hola De verdad son policías Sí Somos policías Somos policías Ella es mujer Y yo soy hombre Mucho gusto Mucho gusto Escúcheme Pasen Pero no me roben Por favor Permiso Las damas primero Que grosero Pase, pase, pase Esos modales Esos modales Pero que guarde esto No la vayas a asustar Buenas tardes niña ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes señorita Policía Y usted también ¿Qué pasó? ¿Qué desean en mi casa? No tengo nada de dinero Vale, vale Escúcheme Voy a dejar mi arma afuera A ver si no me la roban Un segundo La dejo aquí afuera Ok Déjela ahí Pero ¿Estás seguro de dejarlo ahí? Porque están robando últimamente muchísimo Seguro Seguro ya se la robaron Seguro sale Y ya no va a estar ahí Policía 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 ¿Qué vas a hacer? Me acaban de robar Policía Bueno Escúchame Haga la denuncia En la comisaría Hasta luego niño Bueno, bueno Voy a hacer la denuncia Voy a hacer porque me cierra Ya Ya vengo Chicos Mira papi Entrégame esto Le roban Le roban Señor policía Le roban Esto no Bueno que No pero Que lo denuncie en comisaría Señor policía Entr por favor Déjelo ahí que se muera No Pero a ver ¿Qué vienen aquí? ¿Qué pasó? Bueno A ver Usted Está en peligro Pues sí El noticiero Dijo que están robando mucho Y de repente Le robaron a él Bueno es que Dios mío A mí ya me robaron mi pistola Que la dejé afuera Y ya me la robaron Yo le dije Le dije que no le la deje Pero Pero a ver Usted viene ¿Qué quiere venir? ¿A qué vienen? A ver Necesitamos personal En nuestro equipo Y tú Eres La mejor Que puede ser Nuestro equipo Ay ¿Por qué hay una rana Steve? ¿Y eso? Es una rana Steve ¿Y eso qué es? No sé Es muy perturbador Pero Pero a ver Escúcheme Yo vivo solita aquí Yo no tengo papás Ni nada Para poder cuidarme Y ante los robos No necesitas nada Agarra esta arma Vamos a ir A prepararnos Pero No no Espere Espere Es una niña Tenemos que hacernos cargos La optamos Hay que optarla Digo Gracias policía Eres muy inteligente ¡Wow! Escúcheme Escúcheme Las mujeres Tienen más memoria ¿Sabe? Yo Y que yo no sé Dónde estoy ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Qué buena cara! ¡Tiene de esas caras! Mejor vámonos de acá Porque nos van a robar El cuerpo también Se va a aparecer El chamuco por aquí Vámonos Vámonos Pero pase uno por uno Mira Se lo deja salir Papá la optiva ¿Por qué no deja salir A mi mamá la optiva? Eh Perdone Suéltate Suéltate Dejas a la niña No, no Que está aquí arriba Que está aquí arriba ¿Qué me van a enseñar? A ver ¿Qué me van a enseñar? Ok, escúcheme Le voy a enseñar A cómo poder Detener ladrones A ver ¿Cómo se hace? Enseñenme Ve ese ladrón Que está allá al frente Escúchenlo Escúchenlo Pero señor Papi Vamos a volver a robar Otra vez el banco No Hay que ir a ayudarlo Pero señor No me enseñó nada Literalmente Recién estamos yendo Al banco Tiene que enseñarme A ser policía Bueno Escúchame Mira Déjeme hablar A mí Déjeme hablar A mí Sí Por favor Por favor Señor policía Vaya a robar A usted Ah Me la va a robar Me está enseñando A ser policía O sea Vaya a robar Vamos a robar Ay Dios Bueno Morita Como te estaba diciendo Para ser policía Lo más importante Es que seas valiente Morita Muchas gracias Miedo a nada Morita Escúchame Escúchame Mamá policía Podemos despedirlo A él ya de una vez Por todas Porque lleva cuatro años Así Cuatro años Yo creo que vamos A contratar Yo creo que vamos A contratar Mejor al ladrón De policía Yo creo que me confundí Yo creo que De Dios Era al revés Pero bueno Explícame ¿Cómo es ser policía? Tenemos Lo primero que tienes que Soy igual de eso Por favor Que eso es para los ladrones No es para usted Señor Bueno Hay que hacerlo rápido Tienes que ser valiente Tienes que ser fuerte No tengas que ser No tienes que tener miedo Ya me puse nerviosa No tengas miedo Y tenemos que vencer A todos los malos Para cuidar esta ciudad Y hay que apurarlo Porque el ladrón Nos va a robar a nosotros Mira Yo estoy escuchando Que se están quejando Mucho Este policía Que el elimine Elimínalo Por favor Elimínalo No No Aguanta a tiro No No Listo papi Vamos a seguir Robando Estamos ahorita Somos nosotras dos Bueno Vámonos Vamos Dime Dime Cómo parar Ese ladrón Te escucho Te escucho A ver Tenemos que ir Oye Ese ladrón Escúchame Escúchame El ladrón No avanza Ya puedo avanzar Ah bueno Papi Dame todo el dinero Mira morita Yo voy a darte Esta arma Porque va a ser Tu primera vez Porque confío En que puedes salvar Este pueblo Dame el arma Dame el arma Yo voy a lograrlo Te prometo que voy a lograrlo Confiemos en vos Confiemos en vos A ver Acúrate Soy valiente Soy valiente Soy valiente El bebé noob El bebé noob Y aquí el McDonald's Se me quedan quietitos Que estuvo un atraco Papi Ayudo Ladrón 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 Uy me cayó la ley Diablo Uy Deténgase Manos Manos Arriba Somos Y si no que papi Y si no te desplomo Mira Eso Manos arriba Mira Mira este vidrio papi ¿Tú crees que te pase esto? No Manos arriba Levanta las manos Que somos dos contra uno Nadie es arriba De defender Créeme que si yo te disparo Inmediatamente tienes un barra kill ¿Ok? No Así que No papi Salgamos del banco Tranquilo señor banquero Ya salimos No pero No pero papi Vamos vamos Andando Vamos a hacer un trato Mira Policía Escúchame Escúchame Policía ¿Qué quiere? Vamos a hacer un trato Papi Vamos a hacer un trato ¿Qué trato? Tú necesitas casarme ¿Cierto? Sí Yo necesito comer Yo aguanto hambre en la calle Ajá Mira Tú me dejas robarlo Pero me dejas llevarme el dinero Y tú me atras Y tú me pones en la policía Ok Te llevamos a la cárcel Ok Te llevas el dinero Y te llevamos a la cárcel ¿Ok? Listo 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 Dame el dinero rápido Dame el dinero rápido No, 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 no Que se lleve la comida El dinero no Lleve la comida Que esto es un local Mira Yo, yo, yo Yo tiro plata Es un barco Este es barco Este es barco Este es barco No Se mató No No Oye, ¿qué dijo? Este niño dijo algo Todo a dos putas ahí Escúchame ladrón Roba eso Y te metimos ya La cárcel La cárcel Rápido Dame la plata Dame la plata Papi Bueno, no me quieras Bueno, sígame Ven por aquí Vámonos Vamos a salir No, no, no No salga Venga para acá Venga Bueno, bueno Vamos para allá Venga Aquí está la cárcel En el mismo banco Ah, mira Que banco tan efectivo Por favor No ponle Cierrele la puerta No, no Pero yo no tengo nada Que ver aquí Cierrele la puerta No va Cierrele la puerta Ya está Ahora sí Se queda ahí ladrón No se preocupe Y todo esto Lo hice por mis papás Policías Que se murieron Ya no tengo ¿Qué? Se me está tirando ¿Qué es ahí? Hay mal ladrones Hay mal ladrones Vámonos No, ahora tú vas a ser El siguiente policía Corre, corre, corre